Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y el Toluca pierde a Claudio Baeza para el partido contra Santos Laguna. Los Diablos Rojos del Toluca buscan seguir en puestos de play-in de cara al cierre de la fase regular del torneo de apertura 2023 de la Liga MX. Y esta jornada 16 visitarán a Santos Laguna con una sensible baja, ya que no podrán contar con la presencia de Claudio Baeza en el partido de esta fecha doble ante la Franja del Puebla. Baeza vio su quinta tarjeta amarilla de la temporada, por lo que la Comisión Disciplinaria informó que tendrán que cumplir con un partido de suspensión. El jugador profesional que por reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un torneo oficial debido a las faltas establecidas en el artículo 15 causará un partido de suspensión más una multa de 200 o más. Un partido suspendido cele en el reporte disciplinario. Baeza no fue el único jugador suspendido por acumulación de tarjetas en esta fecha doble, pues Richard Chávez del Atlético de San Luis también vio la amarilla ante el Club América y será suspendido por el partido en contra de los Tigres de la UAL. Los jugadores suspendidos tras ver una roja directa son Ricardo Marín de Chivas, Pedro Aquino, Santos Laguna y Osuma y Tritzi del Pachuca. Por otro lado, Juan P. Domínguez cree que Toluca avanzará a la liguilla, es el objetivo. Juan Pablo Domínguez admitió que la liguilla sigue estando en sus manos, aunque mucho dependerá de lo que el Torluca pueda mostrar durante los últimos dos partidos de la fase regular. El factor negativo para el conjunto escarlata es que además del traspié sufrido ante Puebla, los encuentros restantes los disputará en calidad de visitante, primero ante Santos y después frente al Mazatlán FC. El extremo mexiquense reiteró que el objetivo principal sigue apuntando a lograr la clasificación de manera directa, ese es el objetivo, sabemos que hubo cambios de técnico, pero el objetivo que marcó también el profe Morales, nada más es trabajar, pero que se logre el objetivo. Sobre ese tema, Juan P. añadió, la clave siempre va a ser lo que nosotros hagamos dentro del campo, todavía tenemos 6 puntos en juego y si lo ganamos todavía tenemos ahí la posibilidad y depende de nosotros mismos. Y de cara al cierre de la fase regular, el de Catepec enfatizó que si bien el accionar colectivo de Toruca no es malo, saber manejar los partidos a los rivales y esa intensidad para que cuando tengan una jugada de gol podamos matar al rival. Por último, ¿qué necesita Toruca para quedar entre los primeros 6 lugares? En su más reciente partido perdieron por la mínima contra Puebla, sus próximos dos compromisos son contra Santos y Mazatlán, ambos en calidad de visitante. Serán juegos difíciles, pero las estadísticas pueden jugar un poco a favor. Los guerreros actualmente se ubican en el lugar 13, las últimas 5 veces en las que los Diablos jugaron contra Santos han obtenido la victoria, por lo que podrían hacerlo una vez más. Además, Pedro Aquino, que es uno de los jugadores más importantes del rival, salió expulsado, lo que podría facilitar el panorama. De ganar prácticamente estarían asegurando su clasificación, pero aún con la posibilidad de jugar repechaje, para tener una mejor posición, el equipo deberá de motivarse en la última fecha y obtener también el triunfo contra los cañoneros, que se encuentran en el décimo puesto. Y contra ellos, Toluca suma 3 victorias, 2 empates y solo una derrota, por lo que se puede pensar en un posible triunfo. Si bien ambas victorias son fundamentales para lograr clasificar entre los 6 primeros, Toluca no depende totalmente de sí mismo, deberá estar a la expectativa de lo que te hagan Chivas, Tijuana, San Luis y Pumas, y esperar que alguno de ellos tenga, por ejemplo, un empate o una derrota para que no logren los 6 puntos, y los Diablos puedan escalar posiciones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.